El nuevo Centro del Conocimiento de Jerez de los Caballeros, ubicado en el edificio de las antiguas escuelas de la Plaza de la Alcazaba, ha programado para este verano nuevos talleres y actividades dirigidos al conjunto de la población para su formación en el manejo de las nuevas tecnologías. En esa oferta destacan talleres, cursos, dirigidos especialmente a desempleados, empresarios y jóvenes. Vamos a realizar diferentes actividades enfocadas sobre todo al desempleado y al empresario. También va a haber cabida para los jóvenes que en esta época actival están de vacaciones y acuden diariamente al centro. Y para ello hemos creado actividades específicas, como son gincanas para la búsqueda de empleo para el desempleado, gincanas para los jóvenes para realizar búsquedas a través de Internet de cualquier tipo de información para cualquier trabajo que tengan que realizar en sus estudios. Y para el empresario también vamos a hacer sesiones individualizadas para la búsqueda del empleado, por si necesitan encontrar a personas que estén en situación de desempleo, pues para darle trabajo. Vamos a realizar también jornadas sobre la plataforma de Extremadura Trabaja, la nueva plataforma que ha sacado la Junta de Extremadura para la búsqueda de empleo, dedicada al desempleado. Y también vamos a centrarnos en hacer talleres y charlas sobre nuevos dispositivos móviles, que para el verano vienen bastante bien, para el tema de redes sociales y demás que ya se utilizan en los teléfonos móviles. El nuevo centro del conocimiento funciona en horario de mañana y tarde y también pone a disposición de los ciudadanos los equipos informáticos con los que cuenta para navegar por Internet o realizar cualquier consulta. Hemos comenzado un taller de alfabetización básica para desempleados, que acuden personas que nunca habían tocado un ordenador y estamos comenzando desde los niveles más básicos que hay. Y la verdad es que la experiencia está siendo muy beneficiosa, está siendo bastante buena. Lo que más pueden hacer, aparte de los talleres que ya todos conocéis, que ya nos habréis visto varias veces por aquí y demás, pues saben que allí tienen un espacio abierto para el uso de Internet, para ver correo electrónico, para lo que necesiten relacionado con las nuevas tecnologías.